Música Muy buenas familia, se acerca San Jordi y os voy a enseñar a decorar unas galletas de mantequilla con fondant Ya veréis que divertido para poder regalarlas el día de San Jordi Tenemos el dragón y tenemos las galletas, aquí las hemos hecho en forma de piruleta Aquí tenemos el dragón, que hemos hecho una plantilla con cartulina, que nos servirá para cortar el fondant Y aquí una rosa con el tallo Después necesitaremos fondant de diferentes colores Una bolsita, una cinta para envasarla y para poderla regalar Espero que disfrutéis haciéndola y veréis que sencillo es Vamos a empezar a ello En primer lugar lo que vamos a hacer es ablandarla Como si fuera plastilina Y con un rodillo la vamos a estirar Y hacerla bien fina Tenemos estirada la masa Aquí tenemos una plantilla hecha con cartón Sin los pinchos, o sea, no tiene lo que es la cresta La colocamos encima Y con cuidado cortaríamos el contorno con un cuchillo O en este caso yo lo voy a hacer con una cucharita de helado Y reseguimos el contorno Apretamos bien ¿Por qué lo hago con esto? Porque para los niños chiquitines No se hagan daño Una manera de evitar accidentes innecesarios ¿Veis? Sirve igual Después os enseñaré para que no se vean Los picos Con la mano Lo moldearemos ¿Veis? Quitamos la plantilla Quitamos el restante con cuidado ¿Veis? Y con el dedo Le damos la forma Y entonces se le quita Todo Lo que es Y ya tenemos Nuestra silueta ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a coger Un vasito Con un poco de agua Que lo vamos a hacer servir De pegamento Ya veréis No es necesario coger una exageración Solo un poquito de agua Lo ponemos Cogemos un pincel Lo ponemos ahí Cogemos nuestra galleta Cogemos nuestra masa Le vamos a dar La vuelta Porque lo vamos a poner así Y le vamos a poner Un poco de agua Pero Nada en exceso ¿Eh? Porque si no El fondant se nos va A deshacer ¿Veis? Pintamos Y lo colocamos Con cuidado Encima ¿Veis? Aquí Tenemos Nuestra primera parte Mira que bonito Pues ahora Lo dejamos Reservado Y vamos a coger Otro color Para ir haciendo Los detallitos Mirad Ahora he estirado Un poco Lo que es Amarillo De color amarillo Vuelvo a poner La plantilla Encima Pero solo Vamos a marcar Lo que es Este ángulo A la anchura Que vosotros queráis Y Y lo vamos A unir Es que lo he retirado Y vamos a hacer Como si fuera Un poco redondo Pero eso A gusto De vosotros Retiro A que no sabéis Lo que es Lo que estoy haciendo Pues estamos Haciéndole La panchulina La misma operación Cogemos Un poco De agua Pintamos Encima Y Se lo pegaríamos Aquí ¿Veis? Si tiene mucha agua Lo que va a hacer Es que se va a deshacer El fondant Y después bailará Y entonces Costará más Si que llegará A secarse Pero Bailaría El baile de San Vito ¿Qué? Bien, ¿eh? ¿Qué vamos ahora? Venga, otro procesito Vamos a ver ¿Qué podemos hacerle? Los ojos Se los podemos pintar Se los podemos hacer Dos bolitas En amarillo Podemos utilizar Todos los colores Que queramos Para decorar una galleta Pero con Tres colores O como mucho Cuatro Podemos hacer Mira, vamos a poner Un ojito Aquí ¿Veis? A ver No sé si antes Habéis podido Verlo de la barriguita ¿Veis dónde la hemos pegado? Y ahora vamos a ponerle Otro ojito más Más o menos Dos bolitas iguales ¿Eh? Tampoco Aquí Los pintáis con agua Un poquito Y se pegan Vamos a hacerle Ahora ¿Qué le podemos hacer ahora? Con el rojo que tenemos Podemos hacer Pues sí, mira Podemos hacerle Lo que son Las crestas Podemos hacerlo O estirar la masa Mira, lo podemos ayudar Con la mano ¿Vale? Podemos hacer Triangulitos Más o menos Volvemos a lo mismo Las ponemos encima Un poquito de agua Y se la ponemos ¿Qué os parece? ¿Veis? ¿Cómo está quedando Nuestra galleta? Seguimos lo mismo Cortamos otro triangulito Y hacemos exactamente La misma operación Y así Pues con todos ¿Veis? Todas las esquinitas que hay Se las vamos a pegar Mientras yo lo hago Vosotros ir practicando ¿Veis cómo nos está quedando ya? Esto va Fenomenal Mirad Yo tengo aquí Hecho una tirita Fina Que lo que voy a hacer ahora Es Plancharla Con el rodillo Y si no Lo podemos hacer también Con la mano Y con eso Lo que vamos a hacerle Es la boca Con La cucharita Nos vamos A cortar Y si no Y si no lo queréis Cortar Lo podéis poner así Esto es para hacerlo Un poco Más fino Pero que tampoco Pasa nada Ahora las posibilidades De cada uno ¿Veis? Y la vamos a poner aquí Como si fuera Nuestra boca Cogemos nuestra mano Le ponemos un poquito De agua Y se la ponemos Aquí Con la forma Que vosotros Quedáis Así Sonriente Menos sonriente ¿Veis? La apretáis un poco Con la manita Y ya lo tendríamos Y con el blanco ¿Qué podríamos hacer Con el blanco? Mira Con el blanco Podríamos hacer lo mismo Y hacer rayitas En la pancha Todos conocemos La historia De San Jordi Pero sabéis Que en el mundo De dulzura De donde es Melek También tiene Su historia Sí Mirad Que viene a ser Este dragón Porque se parece Bastante Le llamaban Tristón Se llamaba Jordi Pero le llamaban Tristón Porque siempre Estaba triste Y un día Melek Se fue a pasear Y se lo encontró Llorando A la orilla Del río Melek Que lo vio Llorar Se acercó Y le preguntó Tristón ¿Qué te ocurre? Pues que yo quiero Yo quiero regalar Algo A los altitos De De la aldea grande Porque siempre Se están discutiendo Siempre se están peleando Y quiero hacer algo Yo creo ¿Qué quieres hacer? Ellos celebran Celebran El día del libro Y el día de la rosa Y yo también Lo quiero hacer Para los aldeanos De dulzura Bueno ¿Y qué podemos hacer? Pues no lo sé Por eso estoy así Bueno Melek les dice No hay ningún problema Podemos hacer unas galletas Que tengan forma De rosa Y otras que se parezcan a ti Unas galletas que se parezcan a ti Un dragoncito Así sabrán que eres tú Quien las regala Bueno Tristón se puso No contento Lo siguiente Muy contento Así que El paseo de Melek Se interrumpió Y se fueron los dos Hasta el horno Allí empezaron a trabajar A realizar A realizar galletitas Pero Claro Todos los compromisos Que tenía Melek No podía cumplirlo Si se dedicaba A decorarlas Así que Así que Le encargó A Tristón Que fuera él Quien las hiciera Y él Es lo que estuvo haciendo Se hornearon las galletas Se dejaron enfriar Y al día A la mañana siguiente A primera hora Apareció Tristón Por el horno Que venía dispuesto A trabajar Que la idea Era muy buena Y él no se quería demorar Así que Se pusieron a trabajar Melek se fue a hacer Los compromisos Que tenía Y él Se dedicó A decorar Tan contento Tan contento Estaba Que hizo Galletas decoradas Por doquier Habían para todos Los aldeanos Había De todos Los sabores Las decoró Que él estaba Muy contento No sabía Que él podía Hacer eso Entonces Las embolsó Las recogió Se las llevó A la ciudad Y en el centro De la plaza De la aldea Las empezó A repartir Con tanta fortuna Que con ninguna Se quedó Fue a hablar Con Melek Y le dijo Que había sido Todo un éxito Contento Contento Que estaba Melek Así que Como vio Que había sido Un éxito Y que los altitos Se iban repartiendo Flores Y libros Él Dijo Que cada año También quería Regalar Galletas A los aldeanos Así que Melek Lo contrató Para las fechas De 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 San Jordi Tristón tan feliz Que cuando se aproximaba Cada año Las fechas En la puerta Se presentaba Para poder ayudar Y a veces incluso Durante En largas temporadas Como era Navidad Y demás Melek lo llamaba Y el encantado Le ayudaba Que consiguió Con eso Que Tristón Solo se le quedó El nombre Porque ya no volvió A ser nunca Un dragón triste Porque deseaba Cada año Que llegaran El día Para poder Regalar Galletas A sus aldeanos Y verlos felices Era lo que más Le gustaba Pues esa fue la historia Del mundo de dulzura Muy parecida A nuestro San Jordi Pues aquí tenemos Ya nuestra Galleta Terminada Un San Jordi Diferente Es que incluso Podíamos poner aquí Por aquí A ver Como lo podíamos ver No No me gusta Parece más bien Un pez Pero este sí Aquí tenemos Nuestro San Jordi Tristón Mira podemos hacer Una cosa Que sí que Nos hemos dejado Le podíamos hacer Un bracito Cogemos un trozo Lo aplastamos Un poquito Y Lo podíamos poner aquí Un bracito Le damos con agua Así Y ponemos un bracito Si no No puede trabajar Incluso Le podemos Con la pala Le podemos hacer La marca De los deditos Hay que ponerle Imaginación Pues ahora ya tenemos A nuestro Dragón Hecho Y lo mismo Vamos a hacer A decorar La rosa ¿Veis? La tenemos aquí Y la vamos a decorar Cogemos Un trozo De fondant En rojo Elemental La rosa Es roja La de este día Tan señalado La amasamos Con la mano Para que se haga Más maleable Y lo que os he dicho O podemos Es poner La galleta Encima Cogemos Nuestro cortador Y con la cuchara Que más bien Es una cuchara De lado Vamos siguiendo El contorno Esto es una manera De hacerlo Retiramos Lo cortamos En recto Cogemos La cuchara Y lo cortamos En recto ¿Veis? Ya lo tenemos Y lo mismo Que hicimos Con el dragón Con el dedito Con el dedito Le vamos Haciendo Redondo Para que no se vean Los cortos Ya tendríamos Esta rosa Los trozos Que nos han sobrado Los guardaremos Porque nos van a servir Ponemos Ponemos la La rosa Aquí La presentamos Encima Y más o menos Es como Queremos que nos quede Si no le dais la vuelta Y comprobáis No, veis como Si le damos la vuelta No queda bien Pero le vamos a dar la vuelta Aquí se ha pegado Eso sí que tenéis que tener cuidado ¿Veis aquí? Porque queda la parte de abajo Y no pasa nada Pero se nos ha puesto Un trocito de blanco Y se nos ha pegado Pero bueno Tampoco ocurre nada Ahora cogemos el agua Y pintamos La rosa Le damos la vuelta Y la ponemos Encima Apretamos un poquito Con los dedos Para que se nos quede Bien enganchada ¿Qué hacemos con el restante? Muy sencillo ¿Os acordáis Que hicimos un cordón Para hacerle la boca? Pues lo mismo vamos a hacer Para la rosa Vamos a coger un trozo Y lo vamos Os ayudáis con la mano Podemos hacer un macarrón Con la mano Que es mucho más fácil O encima de la mesa de trabajo Con cuidado Hacemos un macarrón Y si no lo podéis hacer muy fino Pues con la cuchara Os ayudáis a cortarlo Contra más estires Más fino Que vamos a hacer con este macarrón Vamos a hacer el relieve De la rosa Ya tenemos aquí Un trocito Cogemos el pincel Y pintamos El trocito Y Vamos a poner Encima De la rosa De aquí La esquinita Aquí Y con el cortador Lo vamos a cortar ¿Veis? Ya lo tenemos Ahora Vamos a hacer lo mismo Con la otra esquinita Cogemos Lo pintamos Y Lo ponemos Encima ¿Veis? Así Apretáis un poquito Con el dedo Y con el cortador Os ayudáis Y lo cortáis Ya tenemos Casi nuestra rosa ¿Qué vamos a hacer ahora Con lo que nos ha sobrado? Vamos a hacer Un caracolillo Cogemos Epa Nos podemos ayudar Con un palillo Y hacemos esto Así Lo cortamos Es como si fuera La casita Del caracol En esta vez Lo voy a pintar Aquí encima Pero Sería lo mismo Lo cogemos Lo ponemos así Y lo pintamos Pero en este caso Y Lo ponemos Aquí ¿A qué parece una rosa? Pues ala Ya tenemos nuestra rosa Ahora cogemos De lo que nos ha sobrado Del dragón Del verde ¿Veis que lo tenemos aquí? Lo amasamos Con la mano Para ablandearlo Cogemos un trocito Y Lo estiramos Necesitamos poquito Y si alguno Tiene mucho Lo pasa al compañero Si no tiene ¿De acuerdo? Calculáis Más o menos El trozo Será para ponerlo aquí ¿Vale? Calculamos Más o menos El trozo Y si veis Que es muy ancho Con la cuchara Lo hacéis así Mira que fácil Ya tenemos la medida Ahora lo que hacemos Es arreglarlo ¿Veis? Lo arreglamos Quitamos lo que nos ha sobrado Y el otro lado Igual ¿Veis? Ahora les hacemos punta Para que parezca El tallo Las hojitas De debajo De la rosa Es que lo hemos acabado En punta A ver Si lo puedo coger Lo acabamos En punta ¿Veis? Vale Pues ahora Del centro Lo juntamos Un poquito Le damos La vuelta Es que le hemos dado La vuelta Y lo mismo Un poquito De agua Y lo pondremos En nuestra rosa Así Podemos redondear Aquí Para subir Un pelín Para arriba Ya tendríamos Nuestra rosa Pero Vamos a hacer Una bolita Pero la voy a hacer Más grande A ver Y la vamos a hacer Redondita ¿Veis? Más o menos ¿Eh? Le damos Un poquito De agua O lo podemos Hacer en la bolita O lo podemos Hacer aquí No pasa nada Y la ponemos Sin que se os caiga Y si se os cae No pasa nada Y la ponemos Aquí Que sería El del centro ¿Veis? Lo marcamos así Le damos con el dedo Y ya tendríamos Nuestra rosa Recogemos Recogemos El material ¿Y cómo lo terminaríamos? Pues muy sencillo Cogeríamos Una bolsa Mirad Para que se fuera Más gracioso Porque lo veía Raro A tristón He cogido Un rotulador Que es De tinta alimentaria Y le he dado Dos puntitos En los ojos Para que fuera Más gracioso Y si no Pues se coge fondant En negro Y se Pon una bolita También se puede hacer Bueno Ahora vamos A envasarlo Para que lo podáis Regalar Como veis Lo metemos En una bolsa Con cuidado Y Lo vamos A coger Una cintita Y se la vamos A poner Aquí Así Le damos Otro nudo Y tendremos Nuestra galleta Y como es San Jordi Podemos hacer Unos letreritos Si decimos Al papa Y a la mamá Que nos lo haga Le hacemos Un agujerito Y Se lo ponemos Aquí Y ya tenéis Un regalo Para papá Y mamá De San Jordi Veis Aquí tendríamos A nuestro amigo El dragón Y ahora Haríamos Lo mismo Pero Con la rosa Mirad A ver si Esta bolsa Me sirve Diría que si Cogemos A ver Con cuidado Si La podemos Meter Si no Buscaríamos Pues bolsas Más grandes Y lo mismo Con la cinta Así Daríamos Un nudo Vale Ahora si que Lo he conseguido Y ahora Metemos El cartelito Y le hacemos Otro nudito A ver Pues aquí Tendríamos Nuestros Detallitos Para San Jordi Y para papá Y mamá Divertido Entretenido Pero muy fácil De hacer Espero Que os haya gustado Y hasta la próxima Receta Acabamos Cobre Justo Para Receta BBC Oh Lo Lo fresh Auto Lo Lo Gracias por ver el video